Nos vamos a charlar un ratito con Armando Pepe, el expresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, para que nos cuente cómo está la situación del sector, porque ellos también están bastante golpeados con esto de la recesión, de la devaluación, y cómo están los inmuebles, y si la gente hoy puede acceder o no a la casa propia. Armando, bienvenido. Mariela Boschi los saluda aquí en Radio Latina. ¿Cómo le va? Buen día, bien. Gracias por llamar, Mariela. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Es así? Es así, los datos que usted daba son exactos, pero tengamos en cuenta lo siguiente, son sueldos del 2018 con cuotas del 2019, o sea, todavía los sueldos no se han recompuesto este año hasta que se abran las paritarias, que serán ahora en marzo o abril, entonces hoy para tomar crédito es imposible que alguien califique para tomar un crédito uva, yo digo, la frutería está cerrada por vacaciones, bueno, pues no hay uvas hoy para que la gente pueda calificar, o sea, tomemos como ejemplo un grupo familiar, un matrimonio que trabajen los dos, que el hijo también trabaje, y que la mamá de uno viva con ellos y tenga una pensión, juntan los cuatro recibitos de sueldo, necesitaban comprar tres dormitorios o un tres ambiente con dependencia, van al banco con los recibos y con lo que califican pueden comprar apenas un ambiente, entonces hay que esperar que se recompongan los salarios y los créditos uva volverán en mayo o junio seguramente para que la gente pueda acceder a través del crédito. Ese informe de cuántos sueldos se necesita es real, porque los sueldos, no solamente para la propiedad, no para todo, todos los ciudadanos estamos con ingresos del 2018, con tarifas del 2019, que hemos tenido un golpe terrible en diciembre con todas las medidas fiscales nuevas, los aumentos de tarifas y demás, es una coctelera que nos tiene locos a todos los ciudadanos, pero bueno, pongámosle onda que esto va a cambiar a medida que se vayan recomponiendo los ingresos. ¿Y cuándo? ¿Cuándo podría ser esto? Yo creo, las paritarias siempre hablan en marzo o abril, o sea, abril, mayo entrarán en vigencia los nuevos sueldos, ahí se empezará a recomponer el ingreso de los ciudadanos, ¿no? Esa es la realidad. Yo leía un informe la semana pasada de la Cámara de la Propiedad Horizontal, que nuclea fundamentalmente administradores de edificios, decía que un 25% de los propietarios de la ciudad no están pagando las expensas, es altísimo ese porcentaje, es altísimo cuando normalmente era un 4, un 5%, un 25% de propietarios que no pueden pagar las expensas. Entonces, realmente es muy complicado todo porque no solamente aumentaron las expensas de una forma brutal, sino que aumentó el ABL, el agua, la luz, el gas, la prepaga, el combustible, las autopistas, todo, absolutamente todo ha aumentado, y seguimos con los ingresos del año pasado. El sector inmobiliario terminamos el año golpeado, como usted dijo, porque el último informe del Colegio de Escribano, que es el índice del mes de noviembre pasado, daba un 43% menos con respecto a noviembre del año anterior, del 2017, incluso en noviembre se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires de solamente 204 escrituras con hipoteca con crédito, cuando se venían haciendo 3.000 en abril del 2018. Entonces, bueno, se tienen que recomponer los ingresos de toda la población para poder afrontar esta catarata de aumentos que hemos tenido, incluso mucha gente restringirse de muchos gastos. Hay muchas casas de familia que uno ve, están dejando los teléfonos fijos, se mueven solamente con celulares, están eliminando el cable también, o sea, achicando gastos en todo lo que se pueda para poder seguir adelante y pagar las cosas vitales como es la luz, el gas, las expensas de un edificio. Y el tema de los alquileres, porque el año pasado, en este 25, 30, 35% que subieron, bueno, ajustaron por debajo de la inflación. Se habla de que este año sería igual la suba entre el 25 y el 30. Tenga en cuenta que un alquiler que venció, supongamos, el 30 de diciembre, tenía precios de los valores del 2017 y 2018. Con una inflación de casi un 47% dada por el INDEC, los propietarios están con testes en ajustar no más de un 30%, porque si no el inquilino no lo puede pagar, le queda la propiedad desocupada y el propietario tiene que afrontar todos los gastos que eso implica. Entonces los alquileres, lo mismo en capital, ahí es informe de provincia, lo mismo en capital, estamos entre un 25 y un 30% de ajuste para este año, pero el alquiler no es tan grave el monto del alquiler como los demás ítems que yo le decía, no, expensas, impuestos y demás. Pero somos optimistas que esto tiene que arrancar, este es un año electoral, seguramente vamos a tener una inyección por el campo, por las ventas que podamos hacer a Brasil, parece que fue exitosa la reunión de nuestro presidente con Bolsonaro, veremos cómo se mueven los jugadores en la cancha, ¿no? Bueno, Armando, muchísimas gracias, un abrazo y hasta siempre. Gracias a ustedes. Armando Pepe, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios.